En esta fecha histórica nos hemos trasladado a la ciudad de Puerto Plata, tierra natal del general Gregorio Luperón, para conocer más de la vida de este gran dominicano. Gregorio Luperón nació el 8 de septiembre del año 1839 en la novia del Atlántico, Puerto Plata. El mismo fue un destacado militar y político, quien además de su gran liderazgo en la batalla restauradora, logró convertirse en presidente de la república. Hoy le mostraremos los monumentos e infraestructura en memoria de este gigante de la restauración. Jugó un papel extraordinario en la lucha restauradora. Desde su niñez fue un joven intrépido, aguerrido, dispuesto a la lucha contra la anexión. Para ese entonces, Gregorio Luperón, en el periodo de la anexión, era muy joven, ya que Luperón nació cuatro años después de haberse fundado la Sociedad Secreta Trinitaria en 1839. Entonces, la labor juvenil de Gregorio Luperón, en primer lugar, adquirió formación cultural, formación escolar, formación política en esa importante iglesia evangélica dominicana, fundada en 1832, pero que a través del colegio que creó el pastor William Tower, William Tower, él logró adquirir una formación. En el corazón del pueblo portoplateño, aún se mantiene esta escuela, la cual ha sido reconstruida en varias ocasiones en su casi 200 años de fundación. A escasos metros de esta escuela, se encuentra la Casa Museo en honor a Gregorio Luperón, lugar que sirve de esparcimiento para miles de personas, los cuales llegan hasta este lugar, para conocer más de la historia de la primera espada, como se le recuerda al héroe restaurador. La casa fue construida en el año 1875, en la que Luperón fue el diseñador de la arquitectura de esta casa, para obsequiársela a su hija, Luisa Luperón. En esta casa, la mayoría de sus actividades familiares y comerciales la realizaba Luperón en este lugar. Luperón, se produjo la construcción de la casa en el mismo periodo de la llegada de Eugenio María de Hostos al país. Eugenio María de Hostos llegó a Puerto Plata en 1875, que fue recibido precisamente por Gregorio Luperón, y le acompañó en su gesta antillanista, ya que ambos coincidían en la necesidad de unir las antillas. Esta casa fue reconstruida de nuevo en el 1985, a través del gobierno, mediante un decreto, y se ha convertido entonces en una casa-museo, donde se exhiben pertenencias de Gregorio Luperón, pertenencias de la familia de Luperón. ¿Qué tenemos ahí dentro? Ahí dentro hay una serie de inmuebles, de vestimentas, de algunas armas utilizadas por Luperón, pero todo eso está establecido en diferentes sesiones. Lamentamos no poder conocer al interior de este museo, ya que está cerrado debido a la pandemia. Además de esto, La Novia del Atlántico cuenta con la Logia de la Restauración, lugar donde se encuentran grandes recuerdos de uno de los acontecimientos históricos más importantes de nuestra vida republicana. Esta logia surge precisamente en el año 1867, dos años después de haber salido las tropas españolas de la ciudad de Puerto Plata y del país. Durante ese periodo, ustedes saben que Puerto Plata fue incendiada como forma de resistencia de la ocupación española, en la que a partir de la salida de la tropa española se produjo un proceso de reconstrucción, de esplendor y de progreso de la ciudad de Puerto Plata. Y precisamente, esta logia surge como resultado del encuentro de diferentes culturas lejanas entre emigrantes procedentes de San Tomás, de la Isla Turc, de Tortola, de Jamaica, que logran congregarse en esta importante institución a la que le dieron nombre, Logia Respectable Restauración. En su breve gestión presidencial, Gregorio Luperón realizó varias obras de vital importancia para su fecha, algunas de estas aún permanecen. Una importante obra del gobierno provisional de Gregorio Luperón, en 1879, en la que se construyó este faro para guiar los barcos que iban a arribar al puerto a través de sus luces, cuya función duró durante un largo tiempo, pero fue recuperado ya en la década de 1980 para volver a jugar ese rol, pero ya la nueva tecnología ha logrado desplazar el uso de estos faros, pero este faro jugó un papel importante durante el gobierno provisional de Luperón en cuanto a la modernidad y en cuanto al desarrollo y el progreso de la ciudad de Puerto Plata. En el 1879, Gregorio Luperón, con su pensamiento sabio de autodidacta y de su experiencia de ingeniería militar y como estratega militar, logró construir en este espacio una ciudad amurallada para la defensa de los ataques externos y logró instalar un sistema de artillería para la defensa. Como ustedes ven, toda la muralla se convierte en una ciudadela con un sistema de artillería implantado tanto en la parte norte, oeste, sur y nordeste de este lugar. Este lugar tiene una serie de atributos que Luperón logró aprovechar como estratega militar. Luego del gobierno provisional de Gregorio Luperón, prácticamente el fuerte de San Felipe, que nos encontramos al fondo, fue prácticamente abandonado y durante el periodo de Joaquín Malaguer, esto fue restaurado de nuevo. La ciudadela es un importante aporte de Gregorio Luperón a la ingeniería militar. Hoy, lo más probable es que este lugar pueda ser convertido en una mini ciudad cultural y turística por los atributos que posee. Próximo a esta legendaria arquitectura se encuentra la estatua del general de la primera espada, la cual muestra al general montado en su caballo, apuñando la espada restauradora. Otro ícono histórico es el Parque Independencia, como se le conoce en la ciudad costera, una de las más pobladas y productivas del país. Nos encontramos en la antigua plaza de armas. Como tú sabes, todas las construcciones de tipo coloniales se construyó una plaza en el centro de la ciudad con infraestructura del ayuntamiento, infraestructura de la policía, infraestructura de algunos servicios y hoy esta plaza recibe el nombre Plaza Independencia. Aquí nos encontramos con un importante kiosco que fue traído por Gregorio Luperón, a su herencia de Luperón, se construyó en el 1892. Este kiosco es una expresión icónica de la ciudad porque marca una diferencia con las demás plazas del país. Luperón tuvo que ser exiliado en varias ocasiones. Luego de una dilatada carrera militar y política, Luperón enfermó mientras se encontraba en la isla de San Tomás. Hasta la fecha, no se tiene exactitud de la enfermedad que causó su deceso. Por instrucciones del presidente Ulises Herod, Luperón fue enviado a buscar al territorio nacional donde se le permitió la entrada y posteriormente falleció en su pueblo natal Puerto Plata el 20 de mayo del 1897. En toda la geografía existen infraestructura en honor al gigante de la restauración. Mausoleo del general Gregorio Luperón. Claro está que para el 1926 fueron exhumados sus restos y llevados al Panteón Nacional. Hasta ahora tenemos solo la construcción, pero los restos del general están en la capital. Aquí fueron traídos los restos del general restaurador quien falleciera aquejado de salud a sus 58 años de edad.